Música Música Se trata de un bailarín amante de la salsa Confiatividad, sabor Ha logrado captar la atención del mismísimo William Smith Muchísimente que sean felices, por favor dicen con sus sueños No dejen de vayar con Martín de sonreír Madrid Timbera Música Música Hola mi gente de Madrid Timbera, estoy aquí por las calles de Valencia y me he encontrado a una gente directamente de Colombia, Bogotá, Pataquín, ¿no? Pataquín, Fundación Pataquín Fundación Pataquín, chicos, no me voy a enredar más Si bailan con el corazón, nadie va a bailar mejor que ustedes Les voy a poner una timba cubana y simplemente como buenos colombianos quiero que me compartan su arte, ¿ok? Antes que nada, dejarme sus redes para toda la gente de Madrid Timbera Claro que sí, síganos en arroba Fundación Pataquín en Facebook y en Instagram También en YouTube, tenemos el canal de Pataquín donde difundimos la cultura cubana Agua, ahí nada más Ahí nuestra Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Venimos los pasillos! ¡Vamos! 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 ¡Venvene! 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 Am News! ¡Ale! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete! 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 Vente por aquí, repíteme en tus redes, por favor. CamiCaminos en Instagram. Bueno, a toda mi gente de Madrid te invito a que se unan al canal de esta gran artista. Escúchame. Arriba Argentina, no dejes de bailar y compartir. Sí, obvio que no. Tienes mucho arte y chico. ¡Vaya, llego en Chambuín, muchachos! ¡Gracias! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes son de Valencia? ¿Son de Valencia? ¿No? Vente por aquí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Perdona? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué música estás escuchando? Bachata. ¿Bachata? Sí. ¿Me puedo sentar? Sí. ¿Me puedo sentar? Sí. Vale, me presento, ¿ok? Mi nombre es Juan Diego. Vivo en Madrid. Soy de Perú. Y tengo una iniciativa. Me dedico a repartir alegría. Si bailas con el corazón, nadie va a bailar mejor que tú. ¿Cómo te llamas? Gina. ¿De dónde eres Gina? Los Estados Unidos. Un saludo muy especial para mi gente de Estados Unidos, de los United. Gina, cuéntame, ¿qué significa bailar para ti? Todo. ¿Todo? Sí, la vida. Alegría. Dale un mensaje a toda mi gente de Madrid Timbera en estos tiempos. ¿Qué le dirías de corazón? Sí. A toda esa gente que tiene miedo de volver a comentar y a compartir. ¿Qué le dirías? Es como... Es como la sangre para mí. ¿Te entiendes? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Mi español es muy invitado, pero por eso. No, pero hablas muy bien español, ¿eh? Gracias. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Esto va para Madrid Timbera para que la gente te busque, te contacte. ¿Quieres dejar tus redes? No. ¿No? No tengo redes. Ah, ok. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Bueno, pues nada, escúchame. Si bailas con el corazón ahí va a bailar mejor que tú. Te voy a ofrecer bailar una salsa y una bachata. ¿Te animas? ¿Sí? ¿Te animas? Agua. Vale. Dale play. Dale, 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 dale. Dale play. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas tú? ¿No? ¿Y tú? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde eres, Ximena? Eh... Estudiamos en Madrid. Ah, ¿estudian en Madrid? ¿Pero de dónde son? ¿Mexicana? ¿Y tú? Gloria. Bueno, déjame decirte que como buena mexicana, a que bailas quebradita. No digas que no, ¿eh? No, baila salsa. ¿Baila salsa? Pues me lo vas a poner sencillo, mujer. Mira, vengo de Madrid, acabo de llegar y tengo esta iniciativa, ¿ok? Si bailan con el corazón nadie va a bailar mejor que ustedes. Te voy a poner una salsa y simplemente quiero que te animas a bailar conmigo, por favor. Esto va para Madrid primera, si no te importa. ¿Te animas? Como buena mexicana que eres. Mira que mis mayores seguidores son de México, ¿eh? No me hagas el arma. Vente para acá, vente para acá. ¡Te animo! ¡Arriba México! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, oye. Ya tengo uno. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! 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 1, 2, y pa'l. Hay una gente por ahí los que dicen que no tengo calidad. Pero sé grande la regla, oye, que tú si no sabes nada. Que lo que tienen no estoy Internal. No piyetes, voy a suerte, lo que no es Tumaron, y yo te pregunto, обenac வ in Therefore de me. Mejor escúchame ain ton attayard que dice, este es lo último que te das cuenta, este es lo último que te моя más, o el último que te das cuenta. ¡Vale! ¡Que te puedas! ¡Vale! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mira la cámara, por favor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!